Y hoy en Caída Libre, la falta de una fecha exacta para organizar la final del campeonato de baloncesto en categoría mayores. Ya se está desarrollando otro con el patrocinio de Ciro Rodríguez a través de Albeiro Vaca. Y el municipal nada que se cumple con la final. Siguen las deudas del Inder con los árbitros. Hoy en Caída Libre, la final de baloncesto que aún se encuentra aplazada.